Hoy quiero gritarlo, sobran las palabras Hoy llegó el tiempo de liberar mis sentimientos Alma letal, te quiero amar, complicidad esta noche Déjame entrar, sin preguntar, ser tu mitad esta noche Es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Hoy debo quedarme lejos de tus labios Si estás tan cerca, no controlo esto que siento Alma letal, te quiero amar, un beso basta esta noche Déjame entrar, nadie sabrá, hay que soñar esta noche Es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Tu boca dice ven, tus besos dicen ven, tus ojos me derriten Tus manos dicen ven, tu cuerpo dice ven, tus brazos son peligro, baby Es que no enamorarme de ti es inevitable Es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Es que no enamorarme de ti es inevitable